La música, cada dos de la mañana, cada tres de la mañana, esa persona tiene niños que van a la escuela, o esa persona tiene que estudiar, o esa persona tiene que ir a un trabajo, entonces, ¿qué se lo lleven? Porque no estamos aquí siendo injustos, yo soy una persona justa, y entiendo que es una arma de dos vías. Ahora, estamos criticando la forma, no se puede llevar la usina, eso no lo pueden hacer, pero sí deben hacer el mandato, y entiendo que la Policía Nacional debe reunirse con el INTRAN, con la DGC, todos juntos, para que se crea un procedimiento, incluso nosotros, de manera personal, notificamos de manera de dar a tres instituciones, porque necesitamos una reunión con ellos para que esto pare. Yo no hablé con usted. Miren, usted dice que yo soy una mamá huevo, miren usted. Yo no hablé con usted. ¿Qué tienes esa mujer? Ven, ya mira. Yo sé que paro su uniforme, señor. Tenga un poco de respeto, y corríjese su boca, corríjese su boca, oye, pero venga de la cara, venga de la cara. Ustedes se buscan los problemas solos, usted no me conoce a mí, oye, usted no me conoce a mí, porque usted preguntó que quién era esa mamá huevo, que estaba ahí. Entonces, si yo soy una mamá huevo, entonces, usted me va a decir a mi cuidador, a función suya, a su militar. Cuando a función suya como militar, cortarle respeto a una dama, y cortarle respeto al ciudadano. Pero venga, usted es muy guapa, ustedes son muy guapas. Real, 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 apoyo full, mil por mil, a Yadira Marte. Oye, llegó el malo, llegó el malo, llegó el malo, mira esto. Mira qué abuso y mira qué atropello. Esta joven, Yadira Marte, defensora de los derechos del dominicano, lo que no hace el presidente. Yadira tiene los ovarios que, es más, escúseme la palabra, Yadira tiene los granos que no tiene el presidente para poner la policía en su lugar y poner el país en orden. Yadira va aquí y está haciendo lo que se llama un piquete, verdad, una protesta, pero también está hablando de los ruidos, que ok, que no está bien que una persona de madrugada esté haciendo ruido malaganariamente, que la policía debe ir a ese sitio y ponerle una multa. Y si esa persona continúa con el ruido, entonces esa persona debe ser detenida. Pero por qué tienen que estar recogiendo bocinas, recogiendo bocinas a diestra y siniestra. Mire ese video. Ese video me lo han mandado jurado más de dos mil personas desde ayer, manda y manda y manda. Y me dio pena y me dio tristeza cómo estos policías llegan a esta casa, porque es una casa que está jugando dominó en el frente de su casa, ahí. No están en la esquina, no están haciendo teteo, están en familia, jugando dominó con una musiquita y la policía llega a desbaratar, a romper mesa, a romper silla. Y si usted se va a dar cuenta, hay un policía que le da una patada a una bebé chiquita que está ahí parada en los escalones. La gente que dice, ay, pero estás una niña ahí. Están en familia, coño. Pues si estamos aquí en mi casa, en familia, y nos ponemos ahí en la galería, en el frente, que usted puede ver la casada. Ahí estoy en mi maldita casa, con mi familia, compartiendo con los niños, para que los niños aprendan a estar juntos y a cogerle cariño a la familia, a los primitos. Y cómo es que llegan estos secuaces con la cara tapada, estos secuaces, con unos chalecos antibales, estos secuaces, con amatralladoras de asalto. Y le entran a trompar, y le dieron un trompón a una mujer, la hilo de calones que rodó para allá, sin importarle nada. Y no tenemos el presidente que habla. Tú vas al perfil del presidente de Instagram. Y ese dice que muchas fotitos lindas y muchas risitas, dulcitos a leche. Muchas risitas y muchas fotos de que en empresa, pero es foto en empresa. Es el pueblo, hijo de tu madre, que se lo está llevando el diablo con todos estos patiñames, con todos estos animales, armados y uniformados, coño. Lamentablemente. El pueblo está siguiendo maltratado a diestra y siniestra. Y este presidente es incapaz de pronunciarse. Está calladito, ahí, ahí, el amemao, diablo. Este salió más mojón, coño, que danilo, real. Y tú hay de que fotitos riéndose, fotitos de que en empresa, lambiéndole el fuyín a los empresarios. Yo voy a ver cuál empresario ese te va a dejar a ti en el cargo. Es para afuera que tú vas, tú eres un hipólito. Tú eres un hipólito, frustrado y fracasado políticamente. Te vas y tú no vuelves, mira, ves esa silla. Nada más en foto, real. Pues es un abuso que tiene. Mira cómo el policía le dice, está mamá huevo. Oye, está mamá huevo. Oye, porque, y es joven ese policía. Y ya díselo, lo enfrenta. Porque no hay una cosa que le dé más terror a un policía, un miedo, que una persona que se sepa su derecho y una persona que no le tenga miedo. Y cuando hay una cámara enfrente, que si está en una cámara, me sé mi derecho, ven, volteate. Pues tú estabas de león. ¿Por qué de león que tú estabas diciéndole a ella MMG? Cuando ella va donde ti, te dice, bueno, pues da la cara cámara y ven y dime por qué tú me estás diciendo MMG. Y tú lo ves que sale corriendo, no encuentra por dónde meterse. MMG ese, el sin grano ese, que lo único que tienen es una pistola y un uniforme para abusar, para abusar. Pero cuando se encuentra la tusa de su culo, tú lo ves ellos que no encuentran qué hacer. Apoyo full para Yadira. Yadira, no te déjame adentrar, no te deja aterrorizar. Y de estos cobardes, no te deja aterrorizar jamás porque el pueblo está contigo. ¡Sácame del aire!